No, 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 no puse la pared, güey Güey, no la pone Dios No, no, no Uy, qué pedo con tu vida, carnal Ok, qué pedo What? A la madre, esa rola Sí me da miedo, güey Es que estoy escuchando una O sea, la música de un De un DJ, güey Que hace música y que no tiene copyright, güey Se llama Jacob Tilburg, güey, pero Tiene roladas un poco extrañas, güey Pero bueno, está interesante, güey Mientras siga sin tener copyright Por mí está bien, güey, la neta Mientras no tenga copyright, la música Que suene lo que tenga que sonar, carnal La de MyFuckingGad Uy Uy, amigos Hay que ir por ese compita, güey ¿Qué hace, güey? ¿Qué hace? Cuidadito No tengo silenciador Así que me puede llegar gente De cualquier lado Mucho cuidadito, güey Con este brother Creo que le están llegando De otro lado, güey ¿O qué? ¿Muerto? Ahora, ¿de dónde me esperaron a mí, güey? Es la pregunta Vean, güey La skin, banda Watching, watching, watching La skin del Joker Ahí se ve, güey Lo cubre un poquito con la mano Pero trae la skin del Joker ¿En qué emulador juega Rickans? Juego ahorita Chepe Estoy jugando en el Smart Gaga, güey Es el que llevo usándolo ya un buen ratito, güey Y la neta me va muy bien, güey Es el mejor emulador hasta ahora que he probado, güey Este, de todos los que he usado He usado He pasado por BlueStacks He pasado por NoxPlayer Por Tencent Como por Tres o Cuatro Y este es el mejor hasta ahorita, güey Los puntos dobles Pues ya ves que hace tiempo los pusieron, güey En la tienda No sé por qué Siento que Como que se escucha mucho el micro así, güey Medio feo ¿Te acuerdas cuando los pusieron? Que te los vendían por puntos de De Ranked, güey ¿Cómo se llaman esos puntos del Ranked, banda? Los puntitos esos que te dan por Por subir de rango en clasificatoria Esa vez Yo me alcancé a comprar como Cuarenta o algo así De esos tokens De esos tokens de De puntos dobles Y por la neta me arrepiento De no haber comprado más, güey Porque después los quitaron Y hubo gente que se compró Cientos y miles, güey Y hasta la fecha todavía tiene muchos Pero bueno, güey Así es la vida Así es la vida, compas Lo bueno es que alcancé a comprar algunos Algunos tokens, güey Watch en ese pedo, banda Uy, amigo No, güey La nueva Scar, carnal No, güey Esto es Esto es ilegal, güey Esto debería ser ilegal, gente Esta arma, güey ¿Vieron cómo lo reventé de rápido, güey? O sea, la velocidad, güey Con la que reventé al vato, güey No sé qué voy a tirar, gente La neta Es que tengo balas de escopeta o algo O será que no tengo mochila, güey ¿Ya no haces directos en Twitch? Dice el Isaac Sí, güey De hecho, hago Como cuatro a la semana, güey Pero ya no notifica Por eso es el problema Pero ahorita, de hecho, ando en directo simultáneamente, compa Ahí en la descripción está mi canal de Twitch Rólate Y, pues, si no me sigues O por alguna extraña razón me quitaste el follow Pues voy a seguirme, güey Y ahí estoy haciendo directo seguido, compa No solo hago de Free Fire También hago de más cosita Ahorita escuché como una Que abrieron una puerta de Minecraft, güey No sé por qué O sea, qué pedo, güey ¿Tienes clans? Sí, güey Mi clan es Albinos 2 con B de burro ¿Me leíste? Me salió tu segundo mensaje O sea, la segunda parte del mensaje Pero la primera como que no, güey ¿Cuál ha sido tu mejor rango hasta ahorita? Diamante 3, güey Pero en esta temporada Seguro que llego a Diamante 4 O Heroico, güey Estoy seguro Si puede llegar a Diamante 3 Sin puntos dobles En esta puede llegar con algunos puntos dobles Y con algún que otro carry a la mejor, ¿verdad? Con algún que otro carrito Pero yo creo que esta sí llego, güey Esta sí llego a Heroico esta temporada Ya, sí se ha notado la mejoría, güey Porque ya, pues, pasé de... En la anterior temporada, güey Llegué como a Diamante 2, güey Y en esta llegué a Diamante 3 Y ahora, pues, fácil Llego a Diamante 4, güey, cuidado Típicos saludos de Argentina Saludos hermanos de Guadalajara, México Claro que sí Mira, ahí había un vato, güey ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, compa? Tengo la... Güey, viene otro, güey, atrás Tengo que llegar, güey, gente Tengo que llegar, güey, gente Vacho, me va a salir, güey Se va a asomar el compita ¡Uy, no, amigo! ¡Pobrecito, güey! Lo mató el vato de acá, güey Dios, qué asco, carnal Oh my god, güey Qué horror, güey Qué horror, hermanos ¡No, no, no, no! ¡No puso la pared, güey! ¡Güey, no la pone! ¡Dios! ¿Dónde estás? Oh Ok, banda, ando trabado, güey Les digo que ando súper, súper Mega frío, güey, neta O sea, llevo... Ayer casi no jugué mucho, güey Y ahora tampoco he jugado tanto, güey Ando súper mega frío, banda Así que disculpen que ando así de lento, güey Lo mató, güey Le dio headshot, güey What the fuck Ah, no, ahí está Uy, amigo Lo mató, güey ¡Otra vez! Qué pedo, está haciendo una masacre, güey No sé quién es ¿Qué pedo? ¿Quién es? ¿Quién es el que está...? Güey, alguien está haciendo una masacre aquí, güey ¿Vieron? ¿Ven ese pedo, güey? ¿Qué? Oh, ya vi quién es, güey Creo que ese vato de ahí, güey ¡Dios santo! ¿Vieron ese pedo, güey? O sea, literalmente Empezó a descortizar a toda la gente, güey Literalmente se hizo popó a todos los jugadores, güey Ese compita, eh Ya se fue, güey Se ha pirado Ya estoy en top 9 Así que GG Well played, dudes Ya voy a ganar puntos Tengo los dobles Mira, mira, mira Mira quién viene Mira quién viene de visita, güey Uy, mira, ahí está Ahí sigue el vato, güey What the fuck Oh, oh, no Vientos, huracanados ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ok Bien ¿Qué pedo? Saludos al Nemo y al Slowwork Eh... Al Andrés Gamer ¿Cómo te fue en el torneo? Oh, güey Gracias por acordarme que tengo que subir el... Todavía no he subido los mejores momentos del torneo, güey Lo iba a hacer, eh Se me ha olvidado, pero... Bueno, es que no sé Se me ha olvidado tampoco tanto Sino que... Tengo muchos videos, güey Y... Por lo tanto no he podido subir Eso es todavía Muerto también ese, güey Ah... Vale Ok, pues... Bueno, aquí estoy, güey Aquí estamos ¡Cándala a Davidson! Bienvenido Uy, ahí hay alguien Ahí, ¿verdad? O me apareció a mí ver Muerto también, güey Eso por aquí Eso tal que así Yo si veo el torneo Dice Si lo viste, güey En vivo en Facebook A los 18 minutos de delay Voy a tener que agarrar Partes del video del torneo oficial Que hicieron en el Facebook de Garena Y partes del directo de aquí Ya los descargué Los directos Y... Y voy a subir Es que no grabé yo, güey Porque... Me daba miedo, güey Que se me fuera a petar el juego Algo en medio del torneo Y por eso no grabé yo Y pues dije Pues como van a estar en directo Ya puedo sacar de ahí Y pues lo voy a editar Y voy a... De hecho voy a comentarlo No va a ser en sí Un video exclusivo de eso Sino que lo voy a comentar Y voy a dar Pues mi opinión Del torneo Y sí, güey ¿Quién estuvo en ese torneo? Estuvo Windy Gear El Antronics, güey De hecho el team de Windy Fue Antronics Decían que iba a estar El Donato Con la Danian Cat Pero al final No sé qué pedo, güey Al final creo que no No estuvieron ellos No sé qué habrá pasado No sé si al final Cancelaron, güey O era puro fake Pero pues Yo sí lo veía Posible, güey Van a participar ellos No, no, no ¡Uy! ¿Qué pedo con tu vida, carnal? ¿Ok? ¿Qué pedo? ¿What? Güey, iba otro, güey Dios santo ¿Qué pasa con la gente Del día de hoy, güey? ¡Ah! ¡Se subió al carro, güey! ¡No! ¿Qué haces? No me digas Que era el vato Que estaba aquí, güey Porque neta Qué horror, carnal, eh Oh my god, güey ¿Qué pedo, güey? Dios santo, hermanito Dios santo, hermanito Es que no sé Creo que hay un vato Ahí atrás de la roca, güey O por ese loot La neta No sé ¿Cómo hago para estar En la sala El próximo sábado? Pues nada más Tienes que estar En el directo, güey Y poner la idea, güey Del directo rápido Hola, Katu ¿Cómo estás? Y todo eso, güey Pero pues sí Ahora sí que es Siendo rápido, güey La neta Es una manera ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué pedo con mi vida, güey? Bueno, es que aquí es la zona ¡Mira, mira, mira! No, no, no Me voy a matar Dios, güey Les dije que me iba a reventar, güey Traía WM el vato, güey Es que no sé, gente Al final Es que el defecto, gente Tiene sus ventajas Y sus desventajas, güey Una desventaja Muy clara que tiene Es que Eh El vato está atrás de la roca ¿Verdad, güey? Una desventaja muy clara, güey ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Dios santo Dios bendito Dios te bendiga, brother ¡No! ¡No, no! ¿Qué? ¡No, amigo! Ok Hagan de cuenta que eso no pasó, güey ¡Oh, my God! Más 132 puntos, güey What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck Gracias por ver el video.